Píntame una golondrina Píntame una golondrina y te diré si eres un buen pintor Debe de tener el pico de espina y en los ojos un dolor Pues dicen que cuando Cristo agonizaba llegó del occidente En hambre de rante y golondrina a limpiarle la cara Y a quitarle con sus picos las espinas lavadas en la frente Ay, y tú, y tú, y tú Tú eres mi golondrina, Dinanú Tú eres mi golondrina, Dinanú Tú eres mi golondrina Ay, y tú, y tú, y tú Tiempo viejo Música Cuenta que los arcoíris y que nacen en la devada Frente a Valledupar Y después de un aguacero y que se esconden En la sabana, cerquita de Patilla Y después las golondrinas y que salen Para que el sol las mire Y después desaparecen en el aire Como los arcoíris Ay, y tú, y tú, y tú Tú eres mi arcoíris, Dina Luz Tú eres mi arcoíris, Dina Luz Tú eres mi arcoíris Música Y tú ves un arcoíris que es muy bello Y en el punto de la cruz Lo pinto Jaime Molina desde el cielo Y es para Dina Luz Y si ella vio un arcoíris por la tarde Sé que comprenderá Que es el mismo que ha pintado Mi compadre y yo se lo vengo a entregar ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque es mi consentida Dina Luz Porque es mi consentida Dina Luz Ella es mi consentida ¡Vamos, bello! Música Ella es mi consentida Dina Luz Ella es mi consentida Dina Luz Ella es mi consentida Ella es mi consentida Ella es mi consentida Ella es mi consentida